Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no dejan lugar a duda de que el ataque estuvo planeado en el cual estuvieron cinco personas involucradas en un hecho que dio mucho que pensar de parte del expresidente Porfirio Lobo. El asesinato de su hijo fue un detonante para que comenzara una labor de destrucción en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Lobo en sus conclusiones piensa y debe estar seguro que esto se trató de una venganza en la cual se manifiestan varios vínculos. En estos vínculos del poder del narcotráfico todo se puede esperar. Mientras que el otro hijo del expresidente Fabio Lobo mantuvo y tiene nexo con David Lionel Rivera Madariaga, ex líder del cartel de los cachillos de Honduras. Porfirio Lobo tiene la certeza que Bonilla y Hop tuvieron que ver con todo lo que pasó. Escuchamos al expresidente Porfirio Lobo. Saíl estaba en Juticalpa. Se vino ahora en la tardecita, me imagino yo, y estaba con su hermano aquí y unos amigos. Y venían saliendo y eran tres carros los que venían saliendo. Bajaron a los ocupantes de los tres carros y sucedió lo que sucedió. ¿Este muchacho Zelaya es familia presidente o era seguridad de él? No, Zelaya es amigo, es un grupo de amigos. Ahora, expresidente Porfirio Lobo Sosa, ¿cómo manejar esta situación de criminalidad que ha despuntado en el territorio hondureño, señor? Mire, yo no sé, y claro que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Esaía estaba en Juticalpa. Él se vino ahora en la tardecita, me imagino yo, y estaba con su hermano aquí y unos amigos. Y venían saliendo y eran tres carros que venían saliendo. Bajaron a los ocupantes de los tres carros y eso se dio lo que sucedió. ¿Este muchacho Zelaya es familia presidente o era seguridad de él? No, Zelaya es amigo, es un grupo de amigos. Ahora, expresidente Porfirio Lobo Sosa, ¿cómo manejar esta situación de criminalidad que ha despuntado en el territorio hondureño? Pero yo no sé, y claro que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. En grabaciones se dan a conocer las transacciones de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Pepe Lobo Sosa, donde en el juicio del hermano de Job, Tony Hernández, salió a relucir los vínculos de Fabio y de los carteles de la droga, lo cual hay o hubo una comisión la cual pretende esclarecer parte de toda esta criminalidad, donde se investigará más a fondo a él y a los demás mencionados. Porfirio Lobo también se refirió al caso de su hijo preso en los Estados Unidos. Aló, comando, ¿cómo estamos? Hola amigo, ¿se pierde el mapa usted hombre? No hombre, yo estoy siempre al pie de la bandera, esperando aquí, como halcón. Este, ha hablado con el amigo aquel? No, dice que me, desde la última comunicación que me mandó, antes de que hablara con usted, no me ha vuelto a hablar. Ah, ok, este, yo hablé ayer con él. Ajá. Y ya estamos listos para la otra semana, pero allá yo miré que era muy peligroso, allá donde le había dicho. Entonces él, él tiene el lugar y todo para que se vayan allá, y él le va a explicar ahí cómo está el movimiento. Ah, bueno pues, ¿él va a venir acá? Eh, no, yo creo que se van a juntar allá de una vez. Allá mismo, ¿verdad? Eh, sería allá en... Allá en el... Allá en un lugar ahí en Bogotá. No, mejor es de cambiar ahí, porque ahí no, no, no me gustó a mí. Yo le puse otro lugar. Ah, bueno. Sí, porque ahí hay mucho... No, 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 no me gusta ese lugar. Ah, bueno, no hay problema. Sería acá en el, en la... En el país, entonces, acá donde, donde estoy yo. No, sería fuera ahí, pero otro, en otro lugar. Ah, bueno, perfecto. Para que se ponga pila usted y hagan eso ahí, comando, y... Y no se olvide ahí de, de la amiga ahí. Y entonces, ya estaba preocupado, ya me, ya me había dejado listo y alborotado, como novia de pueblo. No, hombre, ya, que pasa es que usted sabe que hay que hacer bien las cosas, hombre, para... Sí. Que salga todo bien, porque aquí es bien delicado. Sí, y la, y la... Entonces, ¿qué me, el amigo va a decir? Él tiene entonces las instrucciones. Sí, él, él tiene todo ahí, para la otra semana, sería. Ah, bueno. Sí. ¿Papá qué dice? Por usted, como se ha portado bien conmigo, y el aprecio de toda la vida, vea, con usted todo, a mil por mil. No, usted sabe que ahí estamos comando. Y ando con este teléfono. Colaboradores pretenden hundir a Juan Orlando Hernández luego de prestar declaraciones que proporcionan ajustes culpatorios que serán evaluados en el juicio donde serán juzgados dichos cómplices que han infringido la ley norteamericana al trasladar toneladas de sustancias ilícitas de capos hondureños y carteles de la droga. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó a manera de resumen un documento de 110 páginas como pruebas en el caso que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, fecha en que inicia el juicio contra el exmandatario y fecha en que también comparecerán simultáneamente el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda. El escrito incluye a algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio de Hernández Alvarado, así como información de co-conspiradores que la Fiscalía de Nueva York considera que apoyaron a Hope, al Tigre Bonilla y a Mauricio Hernández en sus actividades relacionadas al narcotráfico. Actos de narcoactividad efectuados por el expresidente Juan Orlando Hernández y ya rastreados por el gobierno de los Estados Unidos entre Hope y narcotraficantes en la Casa de Gobierno. Una de las 17 evidencias que vinculan al exmandatario de haber recibido dos veces sobornos, los cuales fueron llevados por Giovanni Fuentes a la Casa Presidencial, mientras que su esposa Ana García transmite otra versión de lo leal que aún es su esposo. Estados Unidos rastreó encuentros entre Juan Orlando Hernández y narcotraficantes en Casa Presidencial. Una de las 17 evidencias admitidas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York que vinculan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández con la narcoactividad. Según los rastreos obtenidos por las autoridades estadounidenses, el exmandatario hondureño recibió dos veces en Casa Presidencial en la capital de Honduras, Tegucigalpa, al narcotraficante Giovanni Fuentes, condenado el 8 de febrero de 2022 a una cadena perpetua. Las evidencias contenidas en el legajo de 96 páginas que presentó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 1 de mayo derivan de un vaciado telefónico que se realizó al narcotraficante Fuentes arrestado el 1 de marzo de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami. El teléfono decomisado incluía contactos de policías y militares, pero además de ello, registros de visitas a Juan Orlando Hernández en Casa Presidencial en dos fechas clave.